Un establecimiento dedicado a la comercialización de celulares fue cerrado por la Policía Nacional cuando en medio de los operativos que se adelantan al interior de los diferentes locales, hallaron que varios de estos dispositivos se encontraban reportados por hurto ante las autoridades y las empresas de telefonía. El día de ayer en las operaciones que realizamos se realizó un cierre de establecimiento en un punto ahí en el centro comercial de San Andresito, donde este se encontraba comercializando, se encontraba también recibiendo celulares, equipos móviles hurtados. Se realiza la incautación de cinco equipos móviles y el cierre de este mismo local comercial. Asimismo, realizaron la captura de una persona por el delito de receptación, cuando según las autoridades, esta al parecer pretendía comercializar un celular hurtado que llevaba consigo. Se realiza la captura de un joven donde estaba comercializando y estaba recibiendo celulares hurtados. El celular que él se le encontró en su poder en esos momentos tenía una noticia criminal, tenía una denuncia que fue instaurada en la Fiscalía General de la Nación y los otros cuatro celulares habían colocado el denuncio para ante un operador, ya sea Claro, sea Tigo, cualquiera de estos operadores. La invitación por parte de la Policía Nacional es a que la ciudadanía realice la respectiva denuncia tanto con las autoridades como con las empresas de telefonía para que así el reporte se encuentre vigente y se logre contrarrestar la comercialización de estos dispositivos que contribuye a que los hurtos aumente.